No quiero echarle tanto, tanta flor a este youtuber, pero ayer viajando por este canal me di cuenta con... O sea, y este Dios quién es, viajé y me fui a la comunidad y decía lo siguiente Creen que mañana se eliminen los enlaces y vi que el 75% de sus seguidores decía que sí Y el CC, bueno, 25% decía Nel Perro Bajando más decía lo siguiente Por aquí, por aquí, por aquí, ok, dice Música triste A mí sería lo mejor, ya que me gustaría ver nuevamente el juego como era antes Antes, tan bueno, gente veterana, armas veteranas, no como está hoy en día La verdad me gustaría que volviera el viejo respawn Yo ahora mismo ocupo un enlace que la verdad no me interesaría perder con tal de que el juego sea como era antes Gente que luche y que consiga lo que quiere jugando y pasándola bien sin armas OP Que la verdad están dañando el juego con tantas armas así Y que vuelvan los eventos de antes, que si eran buenos Eh, ah, este juego, mi opinión XD ¿En serio crees que respawnaría eso? Mejor dame mi droga, perro Y ahora que tal amigos, mi nombre es Hachi, bienvenidos a un nuevo video ¿En serio, en serio, en serio crees que lo que va a pasar será eso? ¿Será que el día de, bueno, hoy es, bueno, hoy es 21 y verás este video el día 22 Así que hablemos como si estuviéramos en 22 de mayo ¿Te parece bien compañero? Para que luego no me digas Oye, Hachi, es que esto pasó y esto no Aún no sé si esto vaya a pasar Hoy estamos, bueno, repito, repito amigo Hoy estamos a 21 en mi día, en mi galaxia, en mi mundo En tu mundo, ahora mismo cuando estás viendo este video es 22 Ahora lo que todo el mundo leyó fue esto Atención respawnables, a partir del 22 de mayo los jugadores están obligados a actualizar el juego a la versión más reciente A actualizar Aquellos que no instalan la última versión del juego no serán capaces de sincronizar su progreso con nuestros servidores Solamente si no actualizas Esto significa que cualquier cambio o progreso realizado después de esa fecha no será guardado o registrado en nuestros servidores Y el acceso a las partidas multijugador será restringido Asegúrate de actualizar el juego a la última versión Esto nos permitirá jugar todos los eventos juntos y disfrutar de las mismas características y contenido Dile a tus amigos que actualicen el juego respawnables para mantener la reaparición todos juntos No leo por ningún lado que diga adiós enlaces Atención, puto el que diga exequias Pero mira nada más papu No veo ninguna cuenta OP por aquí Ni este es OP, ni aquellos son OP Será que los enlaces se habrán ido hoy el día 22 de mayo del año 2018 Lo que todos hemos estado esperando después de 40 años de antigüedad compañeros Será que los enlaces quieren decir no me quiero ir señor Star Ok, paramos, paramos, paramos Eh, no estoy jugando el día 22 de mayo Estoy jugando el día 21 de mayo Y no te vengo a resolver esa duda Porque bueno, eh, bueno si te la voy a resolver Pero yo no Todos juntos Es decir, toda la comunidad Todos los jugadores Eh, y estos bugs que hay por aquí No entiendo A ver, matamos a este que no se va a morir seguramente Y este que tampoco Y este que tampoco Ok, ok, esto es normal, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente Eh, yo no entendí que los enlaces iban a desaparecer amigo Yo lo que entendí fue Eh, para tener un mejor mantenimiento del juego Podría ser Para poder seguir jugando Este es un parche más o menos para corregir errores Ahora lo siguiente Cuando entendieron el progreso Pensaron la mayoría de ustedes Que eh, adiós enlaces Significa Hola amiguito Hola amigo pro La mayoría de ustedes pensaba Que los enlaces iban a desaparecer Compañeros Pues déjame decirte lo siguiente Ahora mismo Yo no te voy a responder Te repito Ah, para ustedes es 22 de mayo Para mí es 21 de mayo Ahora lo queremos tener lo siguiente Eh, sé legal Sé legal No quiero que me vengas con cara de niña Y me digas No, 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 no La mía es legal Porque Es que no me la voy a creer Es que ni siquiera te voy a creer amigo Ok Vas a hacer lo siguiente Vas a comentar Si tú tienes un enlace Si tú tienes una cuenta clonada Comenta allá abajito Ja, bueno No comentes ningún hashtag Es que ni siquiera vamos a necesitar eso Lo que vayas a comentar Va a ser lo siguiente tan simple Enlace no funciona O mi enlace sí funciona En caso de que tu enlace sí funciona O en caso de que tu cuenta clonada O enlace no funcione Es decir Si funciona simplemente Coméntame chico Eh, que vas a ir allá abajito Te toma 5 segundos 5 segundos Sin comentar Oye ¿Acaso eres tan perezoso? ¿Acaso te da una flojera hacer eso? Si tú eres uno que tiene un enlace Nadie te va a descubrir aquí No voy a ser el FBI Ni siquiera me acerco a eso compañero No soy alguien que va a arrastrar tu cuenta Por ser un enlace Y te la va a quitar Para nada Eh, lo único que vas a decir Va a ser lo siguiente Tienes un enlace Y si tu enlace funciona Hoy 22 Bueno, hoy para ti es 22 Para mí no lo es Ok, si es 22 para ti Hoy que es el parche Simplemente coméntame En caso de que tu enlace no funcione Coméntame lo siguiente Mi enlace no funciona H ¿Acaso será tan difícil decir eso? Y en caso de que tu enlace Si funcione Haz lo contrario Coméntame H Mi enlace sí funciona Repito ¿Es difícil? Verdad que no es difícil compañero Y es todo lo que tienes que hacer Así veremos Si estaban totalmente En lo correcto El 75% De las personas Que decían Que el día de hoy Iban a desaparecer Las cuentas clonadas Ok No estoy ni del lado De los enlaces Ni del lado De los que no queremos enlaces A mí totalmente Es que me da totalmente Ya igual Porque obviamente Si lo hace dele bien Y si no lo hace Pues también Ok Eso ya es como que me da totalmente igual A mí me gustaría que lo hiciera Pero de tanto que se los he pedido Pues creo que ni siquiera Me toman en cuenta Ya Ok Haremos lo siguiente Veremos si está totalmente De acuerdo El mayor porcentaje De la gente Si es totalmente real Esto Si todos los enlaces Dejaron de funcionar Créeme que será un cambio Bastante bueno Bastante drástico Bastante precioso Soy preciso de parte de DL Y así Todos los que tenemos Cuenta normal Cuenta totalmente legal Podremos decir lo siguiente ¡Pam! En tu cara perra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!